Para Robin Revilla, la gente de Revilla Records, Merisquera, que nos acompaña, República Solidera, se llama Cosas del Amor, de la primera producción, para que la cantes, para que la bailes, recuerda que llegamos para quedarnos, nosotros somos los bombones de la cumbia, muchas gracias, el grito de San Juan Guaxingo esta noche, como dice Ándale con sabor, de las aves, de las aves Ella no llora sin mucha ayuda, no estás pensando en él, eres apenas una niña, y empiezas a preñer Por hoy se fue el amor, y su mañana volverá, no debes llorar más, pronto no olvidarás Como dice, son cosas del amor, son cosas de tu edad Lo que pensé en vender, tenía que pasar Si quieres a un amor, alguien sincero aquí estoy Yo sí te quiero revenenar Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor, que te harán reír, que te harán llorar Son cosas del amor, que he llegado yo a tu corazón Como dice Gracias, como dice Se van a quedar con la apuesta, muchísimas gracias Pásensela bonito, pásensela bien Ya no llores un bocetín, no estás pensando en él Eres apenas una niña, y empiezas a preñer Por hoy se fue el amor, y su mañana volverá No debes llorar más, pronto no olvidarás Solo hay cosas del amor, solo cosas de tu edad Lo que pensé en vender, no tenía que pasar Si quieres a un amor, alguien sincero aquí estoy Yo sí te quiero revenenar Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor, que te harán reír, que te harán llorar Son cosas del amor, que he llegado yo a tu corazón Como dice Muchísimas gracias San Juan Guaxindo Como dice Toda la banda sonidera Toda la banda sonidera Viene con sabor, como dice compadre Cumbia, 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 a ver Muchísimas gracias San Juan Se llama Son cosas del amor Gracias, hasta la próxima